Felicitar a Juan García Gallardo porque desde que llegaron al gobierno ha focalizado, digamos, un poco el interés de Castilla y León, que era una comunidad que pasaba desapercibida. La ha puesto en el mapa, ¿no? La ha puesto en el mapa permanentemente. No sé si para bien, yo que soy castellano. Bueno, para bien o para mal. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que ha empezado la campaña electoral. Y la campaña electoral, cualquier argumento que el gobierno y los socios de gobierno tengan en sus manos para darle con ellos la cabeza a la oposición, lo van a hacer, exagerando incluso, impostándose y haciendo una, como decía la, creo que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, una sobreactuación por parte del gobierno, que es lógico. Es cierto que en los gobiernos de coalición que no hemos tenido en este país mucha experiencia en el desarrollo de esos gobiernos, hay disensiones y hay opiniones que en algunos momentos puede dar una imagen de contradicción o incluso de enfrentamiento. A mí me parece, lo que decía Fernando, y porque es un gran jurista, decía que hay que preservar exactamente los derechos fundamentales, pero tenemos que tener en cuenta también que es un tema absolutamente delicado la vida de un todavía no nacido y de cuando se configura, digamos, un poco realmente la vida dentro de una mujer. En cualquier caso, este tema que ahora mismo es muy, por parte de la ministra de Sanidad, la señora Daria y de todo el gobierno, se está utilizando, paréntesis, a mí me gustaría que el gobierno actuase de igual medida y inmediatamente respondiendo ante situaciones de otras comunidades autónomas que ponen en ruda, digamos, un poco la legislación vigente. Y no quiero hablar nada de Cataluña ni del País Vasco. Cierro paréntesis. Yo creo que se va a utilizar y se va a seguir utilizando por parte del gobierno toda aquella munición que le permita posicionarse y identificar tanto al Partido Popular como a Vox como la ultraderecha. Porque le viene bien, porque estamos a menos de cuatro meses o a cinco meses de la fecha del 28 de mayo, que serán las elecciones municipales y autonómicas y todo aquello que identifique o que haga fuerza para que aquellos que le voten o le piensen votar consideren que todos los errores que está cometiendo ese gobierno no tienen sentido ante el riesgo que tenemos de un gobierno del Partido Popular y Vox, lo van a utilizar. Y por último, en cualquier caso es un tema muy delicado que los médicos se tienen que también posicionar, que la administración de Castilla y León, que es su presidente, se ha posicionado claramente y que a mí me da la sensación de que en cualquier caso, cualquier cosa a lo largo de estos meses se van a utilizar en contra del PP y de Vox. Antes de darte la palabra,